Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver el video Muy bien, buenas noches familia, aquí estamos Como siempre, desde la pantalla de Canal 5 Sean todos bienvenidos Y un especial saludo también a nuestros amigos que nos siguen por radio Estoy hablando de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Ingeniero, Maxi, ¿cómo estamos? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo está usted señor? Muy bien Saludo a la banda del Parque de Yermina, ¿así es Maxi? Así es Pero son todos de Racing, ¿eh? No, la verdad que no Bueno, está bien, le mandamos saludos Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, Ariel ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Bien, fantástico, vamos a ver ahora una fotogalería Que muestra de modo parcial Informaciones importantes que están En los sitios periodísticos de la República Argentina ¿Me acompaña? Vamos Bueno, amanecimos con esta noticia complicada esta mañana El secuestro de Don Raimundo II Tevez El padre de Carlitos, el Apache Tevez Lo tuvieron secuestrado varias horas Fue interceptada su camioneta en Morón Y de ahí comenzó un procedimiento de pedido de rescate y demás Pero bueno, finalmente Lamentablemente, con el paso de las horas Este, se resolvió El problema principal Es decir, que el hombre estaba bien Que lo liberaron Y después ya es Tarea policial Quienes los ocultaron y demás, ¿no es cierto? Pero hoy me recordaban de que es Uno de los tantos secuestros De familiares de futbolistas Que hubo en la Argentina Bueno, lamentablemente Esto pasó Una más También se especulaba Que el jugador de la Juventus Se dirigía al aeropuerto Para venir A la Argentina Carlos Tevez Finalmente no vino Porque claro Habrá estado pendiente De las noticias Sí Del secuestro de su padre Han vivido horas de angustias Increíbles La familia Como a cualquiera Que le pasa En este caso La policía trata De determinar Si fue al voleo Es decir Que estaban por robar Una camioneta Y quiso el destino Que le toque Al papá de Tevez O si lo tenían marcado Si era el objetivo Él Se habla de Que el rescate Se pagó en pesos 400 mil 500 mil Nadie sabe con certeza Porque es información Que se conserva En la intimidad familiar Y que después Será parte De la investigación policial Se lo dirán A los fiscales O a la policía Antes que la prensa Me imagino ¿No es cierto? Pero bueno Que mal momento Pobre la familia ¿No? Y el hombre Que uno no sabe Que va a pasar Cuando empieza El tema del secuestro Pero Ya tenemos La promesa De Sergio Berni El secretario De seguridad De la nación Que dijo Que va a perseguir A los secuestradores Hasta abajo de la cama No sé si eso Tranquiliza A la familia Tevez Pero Lo concreto Es que sucedió Que afligió Al mundo Futbolístico Que una vez más Tomó Notoridad Internacional La Argentina Por una noticia Absolutamente Infausta Y desagradable Cada vez que salimos En los diarios De afuera Anita Una mala Ay Dios Estamos con el tema De los fondos buitre En todos los diarios Del mundo Y ahora estamos Con el secuestro Al tratarse De una figura Internacional Como Carlos Tevez Es lógico Que la prensa Del mundo Se haga eco De la noticia Podemos decir Que desgracia Desgracia con suerte Frase muy propia De la Argentina De estos tiempos Pero bueno Si Desgracia con suerte Usted dirá Limón Una más Hoy se cumplen 14 años De aquel Triste momento En que se quitó La vida Un tipo excepcional El doctor René Favaloro Transcurría El 29 de julio Del año 2000 Cuando en horas De la tarde Nos enteramos De que René Favaloro Había tomado La decisión fatal Quitarse la vida Después de Serias complicaciones Económicas En la tarea Que llevó adelante Durante tantos años De la fundación Que llevaba Su nombre En aquel momento Pidió ayuda Favaloro Un subsidio Para poder Mantener A flote La fundación Y no lo consiguió Se lo había pedido Al presidente De la Rúa En ese momento En este país Que es el país De los subsidios El país De los ñoquis El país De La plata Tirada A la basura El país De las coimas El país De vudú René Favaloro Se quitó la vida ¿Por qué? Por decencia Y por vergüenza También En aquel momento La nación argentina No pudo ayudarlo A un hombre Que Si bien es cierto Que se destacó Toda su vida Por su condición De médico Y pionero También se destacó Por su humanidad Porque la fundación De René Favaloro Atendió a centenares De pobres Le salvó la vida Y Los puso En disponibilidad De la última Tecnología Cardiovascular Que existía Un argentino Yo diría De Los mejores De esta etapa Contemporánea Del país Además Un pensador Un hombre De campo Un tipo Simple Y una gran Ausencia Para la Argentina Y sobre todo Para los más jóvenes Que quizás No lo han conocido Y quizás No tuvieron acceso A esta Vida Cinematográfica Que tuvo René Favaloro Bueno está Decir Que antes De suicidarse Unos Meses Antes Había tenido Un ofrecimiento Multimillonario Para hacerse Cargo Del hospital Cardiovascular Más importante De los Estados Unidos Le habían ofrecido Como si fuese Un futbolista De elite Le habían ofrecido A Favaloro La dirección De ese centro De avanzada Cardiovascular En Nueva York Nada más Y nada menos Que ponerle Todo A su disposición Un depósito En su cuenta Argentina De 5 millones De dólares Y un contrato De 20 millones De dólares Anuales Sin embargo Favaloro Murió de argentinidad Prefirió quedarse Aquí Seguir peleándola Hasta que no pudo Pagar más las cuentas Y se pegó un tiro Así fue Aquel triste 29 de julio Del año 2000 Queremos recordarlo Nos da mucha pena La forma en que se fue Y nos da un poco De vergüenza también De como toma Decisiones El Estado argentino En este gobierno En el que pasó En el que recontra pasó Y no sigo Porque me voy a enojar Anita Y voy a recordar Con pena A este gran tipo Usted dirá Que yo conocí Personalmente Vainilla René Favaloro Como te extrañamos Una más Sabela dijo que no Terminó el misterio Terminó el misterio Usted que estaba anoche Que no dormía Tantos días ¿Qué va a hacer Sabela? Bueno Finalmente Se confirmó Lo que su representante Había anunciado En el transcurso del mundial Que Sabela Daba por culminado Su ciclo Al frente De la selección Argentina de fútbol Así lo hizo Hoy le comunicó A Julio Grondona Que no va a seguir E inmediatamente Se dispararon Posibles candidatos A sucederlo Digo Tata Martino Digo Ramón Díaz Digo Peckerman Digo Locobielsa Que se agregó A última hora Pero La AFA Busca técnico Anita Esa es la noticia Se va como Subcampeón del mundo Usted dirá Vainilla Una más Esta noche Estrena la camiseta Rosa El Real Madrid Y hay un lío ¿Por qué? Porque no la quieren Los madrilistas No quieren esta camiseta Sin embargo Hay un compromiso La van a estrenar hoy En un partido amistoso Ya pasó con este color Otro episodio De polémica Acá en la Argentina Cuando lo Usó Boca ¿Se acuerda? Sí Y esto viene Este del color rosa Lo inventó Agustín Pichot Cuando vistió De rosa A su equipo francés De rugby Y trató De imponer La moda Del rosa También se hizo Como una Campaña Solidaria En su momento Ahora el Real Madrid Juega de rosita Anita ¿Qué va a hacer? Y bueno Mientras no traigan Esa camiseta Para Independiente Estamos bien Estamos bien Ya problemas Tenemos Una más Es muy buena La campaña Contra Los riesgos Que trae El monóxido De carbono Pero los señores Que escriben Los afiches De la Municipalidad De San Miguel De Tucumán Hay que pedirles Por favor Que los revisen Antes de imprimir Porque Los riesgos No se escribe No Será Los riesgos Se comieron la S Se aplica Inexorablemente El plural En esta palabra Así que por favor Si dudan Si no han terminado La primaria Por ejemplo Googlean Y listo O se van Y terminan La primaria Que bien les va a ser ¿No cierto? Usted dirá Limón Porque si no Viene un periodista Y existe El riesgo De que te critique Para evitar Este Y otros riesgos Terminen La primaria Los que hacen La campaña De la Municipalidad Es un pedido Solidario En nombre De la Academia Nacional De Letras Usted dirá Limón Una más Confirmó Que esta embarazada Shakira La cantante Colombiana Va en busca De su segundo Nene O nena De su Este Actual pareja Que es El jugador Del Barcelona Piqué Gerard Piqué Bueno Vio esa discusión Que había Al final del Mundial Si estaba gordita Si no estaba gordita Bueno Se terminó El misterio Dijimos En aquel momento Que no era Un secreto fácil De guardar Durante mucho tiempo Y no En algún momento Porque es un secreto Que va creciendo ¿No cierto? Así que bueno Se viene El segundo Piqué De Shakira Usted dirá Vainilla Una más Hablando De otro tema Serio Y triste El primer ministro De Israel Netanyahu Da pocas esperanzas De que Se termine El ataque Del ejército Israelí Sobre el Hamas Y sobre tierras De la franja De Gaza Dijo Hoy que Van a seguir Hasta que no Quede ningún túnel En pie De los que hicieron Hamas En la franja De Gaza A los palestinos Ahora No les está importando Cuántas vidas Civiles Criaturas Enfermos De hospitales Va a costar esto Quieren llevar adelante La finalización De su Operación bélica Una más Mientras tanto Naciones Unidas Pide Y clama Que cese De bombardear La población civil Ya Es muy difícil De explicar Que las víctimas Son A su vez Rehenes Del Hamas Porque ellos Construyen los túneles En centros poblados Eso Sería Fácilmente Explicable Ahora ¿Por qué no ir Si ya están En una operación Terrestre A buscar Esos lugares Sin bombardear Hospitales Salacunas O lo que encuentran Ya es más difícil De explicarnos ¿Cierto? Usted dirá Limón Una más Bueno Por mensaje privado De Facebook Me mandaron Dos fotitos Y un mensaje Personalmente dirigido A mí ¿Qué pasó? Pusieron Este Estoy en el Mollar En plena campaña Y voy a ser Y voy a ser la gobernadora De Tucumán Ja, 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 ja Betty 2015 Por la senadora Rosqué Y me mandaron Las fotitos De la campaña En el Mollar Una más Una amenaza ¿Es eso? No Es una información Este Teledirigida Pongámosle Ahora Estamos en democracia Anita Si finalmente La senadora Rosqué Se presenta De candidata Y gana Por mayoría De votos La gobernación Será la gobernadora De Tucumán No mía O yo estaré Incluido Entre los tucumanos Que seremos gobernados Por ella Pero Ja, 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 ja Primero que Formalice su candidatura Después que Que se presenta En las elecciones Si los tucumanos La quieren votar Y gana Que gane Y si gana Asumirá Así es la democracia No me río De janeiro O sea ¿Cuál es el tema Conmigo? ¿Cuál es el problema? Y el voto es secreto Yo también voy a ir a votar Pero el voto es secreto Así que Vamos a ver Es como que Te van dando La noticia del futuro Y todavía no se sabe Es difícil Pronosticar ahora Qué va a pasar Es política Y es Tucumán Y es la Argentina Usted dirá Limón Una más Hará frío En el mollar ¿No? Debe ser Me imagino ¿Llevó guantes? Hoy se cumplen Cien años De el inicio De la Primera Guerra Mundial Esto Es una foto De Histórica De Los finales De la Primera Guerra Donde la tecnología Bélica Mostraba Por primera vez Este tanque Anita Mire como era Y se subieron Todos Sáquese la foto Bueno Algo Muy triste Mire Ya pasaron Cien años Una más Compro Vendo Vendo Compro Paralelo Blue Libre ¿Cómo le quieres Llamar? Hoy bajó Un poquito ¿Cuánto? Tantito así Cerró A 12 con 70 Y yo voy cerrando Esta parte El programa Anita Bueno Porque pasó el tiempo Y nos vamos a ir A una pequeña pausa De menos de un minuto Y confiamos en encontrarnos A la vuelta Muy bien Muy bien Estamos de vuelta Anita Vamos a la parte final Vamos Complementaria de nuestro encuentro De hoy A ver, a ver ¿Qué tenemos? Me quedan varias fotitos ¿Eh? ¿Los vehículos oficiales Pueden estacionar En cualquier lado? No Pero lo hacen Tanto los del gobierno Como distintas reparticiones públicas Como los mismos vehículos De la municipalidad Pudieran dejar aclarado Si tienen libre estacionamiento O no Claro Porque cuando uno le pregunta Dice No, nosotros somos Como cualquier civil Y entonces Tienen coronita Los vecinos Viven fotografiando fotos De vehículos oficiales Mal estacionados Con lo cual Mal podemos después decir Que damos el ejemplo ¿No es cierto? Eh Usted dirá Limón Una más Esto es a pedido, Anita Porque ayer Un amigo nuestro Lo escuchó por la radio Y hoy dice Hoy voy a estar en la tele Para verlo ¿Cómo funciona esto? Que se ha puesto En algunas ciudades Esto es una foto De Turquía Se pone un aparato En la calle Que funciona De la siguiente manera Usted introduce Una botella de plástico Con el ánimo De reciclar el plástico Que contamina E inmediatamente Sale una ración De grano Alimento para perros Los perros callejeros Dicen Bueno, gracias ¿No es cierto? Un vivo de Facebook Me dice ¿Cómo hacen los perros Para meter la botella? No, no La gente Tiene la amabilidad De llevar su envase De plástico En vez de tirarlo A la basura Lo introduce En la máquina Y la máquina Y la máquina Inmediatamente sirve Una ración Acá se lo ponen En la peatonal Por ejemplo Hay mucho No sé si se lo llevan puesto ¿No? Porque hay muchos perros Pero poniendo dos o tres De paso que se logra Reciclar plástico Alimentar A estos pobres Perritos callejeros Y promocionar La marca del grano Sí Completo, completo Quería que les muestre La foto Por eso Como ayer la vimos Hoy La ponemos de nuevo ¿Le parece? Me encantó Una más ¿Quién es? ¿Quién es? Graciel Alfano Tuvo que cortarse El pelo muy cortito Para una película Que se está por estrenar Que se llama La testigo íntimo O el testigo íntimo Muchos les cayó Muy bien El nuevo corte de pelo Primera vez Que se la ve Con pelo corto A la señora Graciel Alfano ¿A usted qué le parece? Me gusta Bueno Entonces Diga Una más Cumplió 37 Pirulini El mano Ginóbili Festejó anoche ¿Sabe quién le hizo el asado? ¿Quién? Que es un experto Parrillero El capitán del equipo Luis Fascola Se mandaron Una sabachanita Tremendo Hasta las dos de la mañana Y Foto en el Twitter Y claramente Como es lógico En el Twitter De Ginóbili Aparece esta foto Que dice Festejé Bárbaro ¿Mi cumpleaños con quién? Con toda la banda Que me acompaña La banda que va al Mundial De España Sí Usted era Vainilla España Decime ¿Qué se siente ¿Qué se siente eso? Te va a cantar ahora Ahora cambia Una más Bueno Esta foto La subió el periodista Gabriel Levinas En su Twitter Y trajo Un mar de comentarios Muchos en contra Algunos a favor Lo que no hay Es una explicación Del contexto De la foto Dónde la tomaron Qué está haciendo La señora Susana Trimarco Pero a muchos No le ha caído bien Esta fotografía A la par de una limusina En la ciudad de Miami Usted era Limón Una más Era enternecedor Conmovedor Y tristísimo Ver a la madre Hoy de Iván Este Seneque Seneque Porque empezó El juicio oral Hay cuatro personas Que están imputadas En el caso Que no han querido declarar Pero La violencia callejera Le quitó la vida A este joven tucumano Y Todos clamamos Por justicia No solamente la madre Pero La verdad Que le arrebataron Un hijo así De una manera sanguinaria Para robarle nada Porque eso son Eso es lo Lo tragicómico De esto Lo tremendo Pero bueno Vamos a ver qué pasa La justicia tiene la palabra Una más Vio que el gobernador Tiene un plan Para que no quede Una basura En Tucumán Sí Y para eso Se hizo una ley Y para eso Se creó una secretaría Donde está Lito Asán Y vamos para adelante Y el gobernador Quiere que los accesos De la ciudad Estén limpios Lo cual A priori Aparece como un Propósito loable Ahora ¿Qué pasa en las talitas? ¿Por qué el intendente Morgaysteen No acepta Esta cuestión? ¿Qué pasa? Mire cómo está El ingreso a las talitas No, así no Hasta animales Muertos Olores nauseabundos Basura por doquier Y siempre que va el gobernador Le hacen una fiesta En las talitas Estamos en cualquier momento Para mostrar la casa Que se está haciendo O que ya terminó El intendente De las talitas ¿No? Se van a caer así Plop ¡Pum! Ni se imaginan Qué casita ¡Dios mío! Qué casita, ¿no? Mamita La vamos a mostrar Completita Bueno Este Usted dirá Limón Una más Ya tiene sucesor Carlos Gardel Vio que a Carlos Gardel Le decían El inimitable Sí Después que murió Gardel Se popularizó la frase Cada día canta mejor Nunca pensamos que Gardel Iba a tener Alguien como heredero Y según este pasacalle Que han puesto en la Salta Y Avenida Sarmiento Y hay otros más Ya tiene heredero Gardel Y es José Alperovich Bueno Vamos a la casa Podrán imitarte Igualarte jamás Mire No lo imiten No lo igualen Y si no lo igualen Así 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 Este Bueno Hay personas que están dispuestas A demostrarle su Eh ¿Cómo dicen? Su Este Su seguimiento Al gobernador Su apoyo De distintas maneras Ahora con este cartel Se fueron Al pasto Nos fuimos a la mía Nos fuimos a la mía Nos fuimos a la mía Bueno Podrán imitarte Igualarte jamás Alperovich 2015 Está en todos lados el cartel Y bueno ¿Quiénes serán los imitadores? ¿Y quiénes lo quieren superar? Esa es la pregunta ¿No? Bueno No está Gardel Pero está José Alperovich Tucumán Se viste de afiche Decime qué se siente Decime qué se siente ¿Qué hijo? ¡No! Pero hay que ser obsecuente ¿No? ¿Qué? ¿Qué gente basura? Dios me Se la creerá el gobernador Me imagino Sí Debe estar feliz Como dice Mirá ¿Quién me Mirá Betty lo que me pusieron? ¿Quién me va a imitar a mí? 12 años de mandato Uno con bigote Que no valía Y otro sin bigote Que sí valía Bueno Ya está Diga usted lo que quiera ¡Y mom! Una más Ya consiguió trabajo Felipau ¿Dónde está? Mire Parecía que no iba a conseguir Es el técnico del gremio De Porto Alegre A partir de hoy Muy bien Una más Se comprometieron Martín Insaurralde Y Jessica Sirio Están comprometidos Rumbo al casamiento ¡Ay Dios! Usted dirá ¡Va a irme! Una más Muchos Actores Actrices Gente de la cultura Del mundo Se están pronunciando Para que cese El ataque israelí En Gaza En este caso La chica se llama Penélope Cruz Y el muchacho Javier Bardem ¿Dije bien? Sí Piden A través de su cuenta De Twitter Y en todos lados Que pare la matanza En Gaza Así Se están expresando Usted dirá ¡Vainilla! Una más ¿La tiene A Laura Pausini? Sí Laura Pausini La gran cantante italiana De grandes éxitos Además ¿No es cierto? Dio un show en Perú Sí Para saludar al final Salió en una bata negra Sí La bata se abrió No le pongo la foto Porque hay chico mirando No ¿Y qué pasó? Y no tenía bombacha No ¿Por qué así? Se abrió la bata Y nada Pilín, pilín La gente empezó a gritar Claro Y ella sabe qué dijo ¿Qué dijo? Bueno, ya han visto Ya han visto Ya está La tengo igual Que todas las mujeres Paren ya Porque quería cantar Un tema de despedida Pero no pudo Se hizo difícil No pudo Porque se complicó el show O la despedida del show Usted dirá Limón ¿Será que no usa nunca? No, no sé No sabemos Laura Salió apurada Se te ve la bata Una más Duros conceptos De la presidenta Fernández de Kirchner Que hoy Accedió A la presidencia Pro Témpore Del Mercosur Duras Palabras Contra El juez Griesa Y también recibió El apoyo De los países Que están ahí Lo curioso Es que Michelle Bachelet No fue Y que Pepe Mujica Cuando no Dijo Estas reuniones Ya no sirven Esta cumbre Nos hablamos por teléfono Y listo Dicen ¿Por qué me hace? Me hace maleta Venezuela Ya estoy viejo Pero bueno Duras palabras Contra Griesa Ahora Para algunos canales De Buenos Aires Que están diciendo Pro Témpore Por favor La expresión es Pro Témpore Tiempo determinado Un tiempo determinado Bueno Está bien Es Pro Témpore Por favor No lo digan más Escuchar Decir Pro Témpore Hoy Es fuerte Me pegaba Usted dirá Limón Una más Bueno Julio Lama ¿Lo tiene? Sí Es el técnico De la selección argentina De básquetbol Dio hoy La nómina De 15 jugadores Que van a España Y lo puso A Ginóbile ¿Qué quiere decir? ¿Que Ginóbile va? Va Me hizo ilusionar Ojalá Porque vinieron Los médicos De San Antonio Spurs Y dijeron Y dijeron Que Ginóbile No va a jugar Que el club No quiere que juegue Entonces ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Está en la lista Vamos a ver si viaja Usted dirá Vainilla Una más Y acá está el recuerdo De otros Futbolistas Que sufrieron Secuestros de parientes Los Milito De Independiente Enrique Helme En su momento Y el otro muchacho Que fue técnico De River ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo No es novedad El tema De los secuestros De parientes De futbolistas En la Argentina ¿Sabe qué, Anita? ¿Qué? De todos los secuestros No hay ningún detenido Se pagaron los rescates Y nunca más se supo nada Ni del papá De los Milito Ni del hermano De Riquelme No se sabe Usted dirá Una más Esta noche A las 3 de la mañana Va a haber una lluvia De estrellas Cósmica Con lo cual Van a poder ver Un cielo maravilloso Los que estén Despiertos A esta hora El El espacio Estelar Sí Les va a ofrecer Un espectáculo Inigualable Si lo pueden ver No se asusten Tampoco, ¿no? Es algo Que es Agradable Para los ojos Que no entraña peligro Y el mundo Se irá rodando Anita Pero si tienen tiempo Lo pueden ver Se va a ver No tan bien Desde esta parte De la Argentina Pero se lo va a ver Muy bien Vainilla Una más Se reeditó La frase Braden O Perón Con Griesa O Cristina Para los más jóvenes Es una vieja historia De una pelea De el general Perón De aquel momento Con el embajador De los Estados Unidos Y se hizo una consigna popular Braden O Perón Que era como decir Patria O traición Se la está usando ahora Amaneció Buenos Aires Con estos carteles Que nos rememoran A la Aquella pelea O aquella opción Braden O Perón Ahora es Griesa O Cristina Se imaginará Griesa Que está tan famoso Acá en Argentina Debe ser Bueno Una más No vamos Anita Llegó la hora Pero antes de irme Le cuento Qué pasó Qué pasó El presidente Nicolás Maduro Ayer vio Otro pajarito Que habla No Y este pajarito Que no es el otro Sí Este es un pajarito nuevo Le dijo a él Que le avise A los venezolanos Que el comandante Chávez Está bien Y que está muy feliz Bueno Así que Con esto Qué le digo Ya no estaríamos yendo Como que nos vamos ¿No? Familia Que estén muy bien Hasta mañana Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver